i Hola 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 muy buenas señores que te encontráis, espero que me encontráis estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y hay que decirlo señores tenemos que ser oye Registradores de nuestro tiempo sony hizo el mayor espectáculo lamentable ridículo de la historia de sony o sea la conferencia del cest 2020 de sony es para que directamente o quiebre la empresa o los accionistas salgan corriendo porque pulsa el botón del pánico y se tiran por las ventanas sony anoche hizo el payaso sony se ha convertido en un meme viviente de hecho mira son cuatro letras que cambian el nombre de sony por el de mme hicieron el puñetero más absoluto ridículo mundial finalmente si hablaron de la playstation 5 hablaron mínimamente pero tan mínimamente que fue bochornoso o sea para lo único para lo que se subieron al escenario fue para enseñar un logo el logo de la playstation 5 que que lo que luego que luego pero si sea el logo de la playstation 2 con el 2 puesto al revés en serio es el logo de playstation 2 con el 2 puesto al revés no hay ningún trabajo de diseño ni de nada o sea si al menos va a hacer todo ese circo en el cesc es que te está viendo todo el mundo ya no explicamos por qué no hay vaya eventos ni hacía y nada y los estallos play han sido una mierda no tenéis nada de contenido vale pero tío habéis elegido de verdad el cesc 2020 o está viendo una vez más todo el mundo yo estaba emitiendo en directo a las dos de la mañana había más de dos mil personas todo el mundo estaba pendiente de vosotros y una vez más hacéis el ridículo no pueden estar sin hacerle el ridículo llevan 500 siglos sin hacer un evento y hacen el ridículo el logo de la playstation 5 se convirtieron automáticamente en un meme viviente trending topic en twitter pero no por porque fuese algo espectacular lo de sony todo el mundo estaba haciendo chistes todo el mundo estaba haciendo broma todo el mundo se estaba riendo en la cara de sony en la cara estaban diciendo pero de qué mierda vais si no habéis dicho nada y os habéis atrevido a allá pronunciar en un evento importante playstation 5 y no habéis dicho nada de nada de nada esta presentación da para varios vídeos por qué motivo y eso que sólo enseñaron un logo por el estado lamentable en el que se encuentra sony porque no sólo la presentación hablaron de playstation sino que hablaron de todos los demás segmentos de sony y que fue un efe en toda regla por sony pero bueno vale vamos a ir por parte vamos a ir por parte de señores para que veáis en el meme viviente en el que se han convertido y el antes de eso phil spencer ya había destruido de eso hablaré en el vídeo de la tarde phil spencer ya había destruido a la playstation 5 por si acaso pero lo que no se esperaba phil spencer era el ridículo de sony te presentan ese logo en una presentación nauseabunda en donde sale un señor que es el jefazo que también se apellida yoshida ya sólo queda un yoshida a éste no sabe hablar inglés porque esa mala asquerosa fatal costumbre de colocar a gente en las conferencias japoneses que no saben hablar inglés no no se le entendía no se le entendía parecía que tiene una papa una medio papa en la boca o que de la dentadura posticia se le había descolocado y dice ay dios mío madre mía un japonés en una conferencia ahora hablando en inglés es una mezcla en donde sólo puede haber un resultado aburrimiento siempre aburrimiento porque no entienden nada ni crea son muy aburridos bueno de acuerdo vale aburrimiento de acuerdo vale pero es que luego llega jim ryan y ahí es cuando te lo explica todo dice jim ryan pero macho si parece un tabernero irlandés pero si es que si yo tuviese que ser jurado y ese hombre fuese el que estuviese sentado en el banquillo de los acusados es que a la primera centésima de segundo yo ya había pulsado el botón de culpable señores este es el malo de una película de tarantino si marquito o sea este es el malo el malo pim 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 pulsar 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 con esa cara con esa cara tú no puedes presentar nada y sobre todo con ese matocho de pelo que te has colocado ese helecho ese ese musguillo esa esa bola peluda que lo está pasando mal la bola peluda que ya va en el pelo indiscutiblemente o sea está teniendo que abarcar demasiada área demasiado espacio no veis estos 20 pelos que vayan al norte a estos 20 pelos que vayan al este estos 20 pelos que vayan al sur no pueden no pueden abarcar misión fallida madre mía muy mala puesta en escena los presentadores peor imposible esperamos que son y en las presentaciones cambia de presentadores porque así no puede presentar nada si acaso un cadáver que fue lo que presentaron el de la playstation 5 un cadáver bien muy mala pinta el de ese señor empieza a hablar de datos que eso da para otro vídeo los datos que dio ese señor da para otro vídeo empezó a hablar de datos tener el cual y luego al final lo del logo bien a raíz de ahí ya era un meme viviente todo el mundo se está riendo de ti en tu puñetera cara de ser de ser de ser toda la todopoderosa son y la que a todo el mundo le gusta son y la 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 que es un progreso en la tecnología son y ha pasado a ser la mierda de sony es tal cual todo el mundo en el chat lo estaba diciendo esto una broma esto una mierda vale son y tuitea aquí es cuando ya todo todo se va a la mierda o lo digo en serio aquí es cuando ya todo todo se vuelve caótico sony la cuenta oficial de la todopoderosa sony en twitter escribe el siguiente tweet vamos a ver cómo es que no sé cómo explicarlo o cómo justificarlo yo esto ni un niño de siete años al que le deja tuitear tuitear hace esto o sea por favor que diga sony que les hackearon la cuenta por favor o sea por favor que salga un comunicado diciendo que phil spencer empezó a toquetear la cuenta de sony más cutre imposible más barato imposible más cringe ese tweet fue cringe Eso que tanto se dice que ahora se ha puesto de moda cringe se daba asco y vergüenza a la misma vez o sea decía pero bueno de verdad han puesto ahí como un dibujito mal hecho ni siquiera tiene los dos brazos simétricos vale han hecho un muñecajo mal hecho con las letras ya como si tuviese un cartelón playstation 5 playstation 5 playstation 5 rara no han puesto ni una foto porque no tienen nada no han puesto ni un gif no han puesto ni un trailer no han puesto ni un teaser han tenido que poner eso la cuenta oficial de sony para hablar de playstation 5 o sea microsoft te pone el maravilloso si si simo trailer del hellblade 2 el maravilloso si simo trailer de la xbox area x que vale un pastón y tú para contrarrestar me pone ese twist con ese muñecajo sustituyendo claro qué es lo que ocurre ahí ahí las primeras reacciones no son de la gente no son de la gente las primeras reacciones son de directivo de microsoft directivo de microsoft mayor nelson publica esto mayor nelson ya lo conocéis a un señor ya mayor cete que tiene el pelo canoso que están los xbox inside un señor muy simpaticón siempre con muchas ganas hablando muy bien de xbox como es lógico de microsoft vale un presentador directivo me parece fenómeno mayor nelson escribió un adiós mucha gente dice no es un hola no no es un adiós o sea directamente en el tweet de playstation 5 en el tweet de sony mayor nelson contestó haciendo así adiós 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 no echaremos de menos adiós pero no sólo mayor nelson se rió en la cara de sony porque le dieron la oportunidad la directiva de microsoft estaban todos pendientes fijaos porque también esto es phil spencer se esperaba algo muy gordo por parte de sony se esperaban algo muy gordo y por eso phil spencer hizo una jugada ayer en la que luego hablaremos en el vídeo de la tarde hizo una hiper mega jugada phil spencer todos los altos cargos de microsoft estaban pendientes todos los altos cargos de equipo estaban pendientes de lo que es la conferencia del cés todos están así a ver qué van a presentar y por eso enseguida empezaron a contestar en las redes sociales no sólo mayor nelson luego estaba también mike y barra mike y barra simplemente puso un tweet puntos suspensivos como diciendo que coño acabo de ver si se quedó así como sí sí los puntos suspensivos porque que te quedas sin palabras dices esto era una presentación esto qué coño es o sea y encima el jim ryan sintiéndose orgulloso del logo que acaba de presentar caer o sea que todo le da un aire más penoso el tuit de sony todo más penoso todo ultra penoso bien a los tweets del alto directivo de microsoft o ex directivo de microsoft en el caso de mike y barra luego llega la gente los memes de la gente un mensaje tras otro riéndose del tweet de sony bien que ocurre ya lo más extravagante posible lo más grotesco posible sony borra el tweet sony borra el tweet a los 20 minutos de haberlo puesto y todo esto nosotros siendo testigos en directo de lo que los tejes maneja de lo que está haciendo sony todos siendo testigos estamos viendo lo que están haciendo todos nos estamos dando cuenta minutos y resultados nos estamos dando cuenta 20 minutos tardaron en borrar el tweet que dice ay dios mío no puede ser cierto o sea no puede ser cierto que sólo hayan mostrado un puto logo de la playstation 5 no puede ser cierto que sea ese puto logo no puede ser cierto que hayan puesto ese puto tweet de mierda y no puede ser que lo acaben de borrar y no puede ser que lo acaben de borrar ante el público sino que eran el haz de reír ante sus rivales y ahí les dio como un punto como un puntillo de honor y dijeron no lo borramos que es peor el remedio que la enfermedad efectivamente todo el puñetero mundo haciéndome es todo el mundo riéndose de ello en una presentación asquerosa menos quiénes señores menos quiénes que aquí es cuando te das cuenta dices pero bueno por dios por la virgen la prensa la prensa la prensa estaba como nosotros yo estaba despierto estaba emitiendo en directo más de 2.000 personas atentos a ese directo lo que pasa que se terminó y en nada la presentación de playstation 5 duró cinco minutos cinco minutos claro normal si sólo pusieron un logo evidentemente nadie aplaudió entre el público nadie aplaudió bien la prensa que estaba también atenta que estaban todos despiertos y estaban todos atentos para ver qué publicar de la maravillosa playstation 5 ojalá tenga 16k ojalá de den por culo a nintendo y a microsoft ojalá 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 coño que nada más que un logo y entonces dice bueno vamos a publicar cualquier noticia que podamos y te das cuenta en lo que hicieron los de meri station te das cuenta en lo que hicieron los detrás de juego te das cuenta en lo que hicieron los de level up level up que dice tío de verdad también en esto vosotros os vais a unir al circo y vais a hacer también el más puto ridículo mundial que no podéis ser más ridículos que de verdad la noticia que tenéis que publicar son esas mierdas no soy testigo de verdad no podéis ser por una vez por una vez en la vida un poco honorables y decir realmente lo que está ocurriendo de verdad tenéis que poner como puta noticia de mierda lo que está exponiendo que todo el mundo estamos siendo testigos en directo que es que estabais totalmente pendientes esas noticias las publican justo después de que se termina esa conferencia de mierda las publican de madrugada publican justo después y decirte tío eso es lo que tienes que poner la única noticia posible es que sony ha hecho el ridículo mundial sony nos ha hecho perder el tiempo sony ha cogido el logo se lo ha reído en la puta cara nosotros lo hemos reído mil veces más que ellos en la puta cara y lo de microsoft de paso pero tú no puedes tomarte en serio eso hombre tú no puedes tomarte en serio eso encima ahora otra vez con especulaciones no pero es que retrocompatibilidad no pero es que en el futuro tal y cual no han enseñado nada nada sólo el puto logo ese de mierda para eso ha salido de escenario jim ryan haciendo el ridículo con el pelo ese que me traía con esa cara de gángster que tiene con el yoshida mascando patata mientras está hablando en público que no se le entendía ese señor fue todo joder y es que es lo que decíamos nosotros en el directo es que nos imaginamos a phil spencer a los directivos de microsoft viendo lo que hizo sony con la playstation 5 y es que era eso yo me imaginaba a phil spencer yendo de un lado a otro de la mansión así en plan chiquito ay el trupe de fitro este caballo viene de bonanza el trupe de la plaza pecador ese era phil spencer después de la presentación de sony era la persona más feliz del universo porque ya ya ahora sí se sabe ganador de la siguiente generación se sabe ganador playstation 5 no tiene nada ayer me adelanté a lo acontecimiento fue profético el vídeo que hice no tienen nada pero no sólo en la idea en el concepto del hardware no tienen nada de nada nada de nada hay gente que es muy buenista muy con la esperanza se saben eso será porque están esperando el momento de anunciar el precio anunciar el nombre de anunciar el precio están esperando el momento perfecto pero tío si están esperando el momento perfecto qué cojones hacían en el CES 2020 pronunciando playstation 5 para sólo enseñar el logo qué cojones hacían el ridículo te está viendo todo el mundo eso vale más que lo que hizo ya el sony es que es impresionante es increíble en fin señores vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos tengo que hacer varios vídeos porque hay varios vídeos sobre Nintendo Switch tengo que hacer un vídeo muy gordo porque se ha agotado se ha agotado completamente en estas navidades en todas partes se ha agotado eso es para hacer un vídeo sobre ello esta tarde sobre los de Phil Spencer y sobre lo que ha enseñado del chip del procesador vamos de lo que es Project Scarlett es que ya lo contaré esta tarde pero es que hoy teníamos que hablar de esta conferencia de mierda es el mayor ridículo la puesta en escena es ridícula el contenido es ridículo lo del logo el puto logo es ridículo el tweet es ridículo borrar el tweet es ridículo sois ridículos y lo peor de todo bueno lo peor de todo no lo mejor de la noche fue ver como los piperos lo sabían o sea los piperos se encuentran en un estado de efervescencia porque es que ya no pueden más o sea están ya desesperados no pueden con su alma dicen joder macho tío Sony dame una alegría es que ayer estaban en mi chat intentaban dar por culo no podían porque tengo 500.000 moderadores que a la velocidad de la luz los bloquean pero estaban intentándolo estaban todos ahí señores todos los piperos que yo me alegro muchísimo estaban ahí con la garganta desfigurada con la garganta hecha una mierda porque una vez más Microsoft se la había metido hasta la tráquea y estaban rabiosos estaban rabiando venían de otros chats de otros foros pro Sony y venían a mi chat llorando diciendo calvo tóxico pero como que calvo tóxico si ahora mismo le estoy haciendo reír a la gente ante la devastación ante la devastación le estoy haciendo reír a la gente y ahí venían los piperos están rabiando no pueden más pero la culpa no es nuestra señores pedirle explicaciones a Kojima pedirle explicaciones a Sony pedirle explicaciones a la gente que realmente son los responsables de que ahora mismo vosotros sintáis como una mierda y con razón y con razón por dios señores que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos esta es la realidad de lo que pasó que quede en el registro yo pensaba que había visto todas las peores conferencias es que lo siento automáticamente en el mismo momento en el que tú empieza a hablar de playstation 5 y muestras lo del logo automáticamente se convierte en una conferencia de Sony en donde se habla de playstation es la peor conferencia que se ha hecho en la historia de los videojuegos la peor conferencia de la historia no va a haber una peor en cuanto a duración en cuanto a contenido en cuanto a puesta en escena en cuanto a ridículo en cuanto a todo no va a haber nada por mucho que se esfuerce Electronic Arts por mucho que se esfuerce Bethesda por mucho que se esfuerce el que sea nunca van a superar la pedazo de puta mierda que hizo Sony Anochi imposible es imposible señoras, que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos ya lo sabéis en la descripción del vídeo el enlace a instant gaming compráis los videojuegos que queráis a precios muy reducidos y también dejo en el enlace del vídeo lo que es la xbox one s que está muy baratita a 180 euros con un tera con el forza en fin, muy buena oferta también en el enlace de amazon vosotros lo paséis muy 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 bien con los videojuegos esto es un F por playstation un F por Sony que no tenía nada en ningún otro departamento no tenían nada si acaso un coche un coche que se están diciendo el cambio climático consume mucho la x un serie x bueno pues ese coche consumirá más digo yo ¿no? el que presentó Sony callaos ya la boca que lo paséis contaminará más vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos nosotros nos lo pasamos muy bien realmente anoche riéndonos de lo que tocaba riéndonos de Sony riéndonos de playstation lo siento cuando haces el absoluto ridículo cuando todo lo que haces es risible pues tú lo que te tienes que reír ya está, estás para eso desde hace mucho tiempo los de Sony son unos payazos totalmente que lo pasáis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo hasta luego lo del logo lo del logo también es muy fuerte el diseño del logo tío macho tíos tíos que es el puto 2 de la playstation 2 puesto al revés que con el paint con el paint hace el logo de playstation 5 tíos joder en ese nivel estáis que lo único que podéis enseñar es un logo y se puede hacer en 3 segundos con el paint va en serio joder y poned ese tweet que lo paséis muy bien con los videojuegos atro 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 por favor por favor por favor por favor yaaah